El defensor del pueblo, querido Lalo Cobos. Lalo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Y felicidades por su programa. Sé que tienen una gran audiencia. Gracias, muchas gracias. Recién se dio un abrazo de vos detrás de cámara, ¿no? Como Puri Debo. Así es. Hace rato que no lo veía, ¿no? Fue un lindo momento. Primer abrazo en este programa. No lo he vuelto a ver más desde el cambio de gestión. No lo hemos visto. Cada uno con su actividad, él en el Consejo Federal. Este fue el lugar del encuentro. Sí, sí. Para ese abrazo. Así nos veníamos prometiendo café de hace rato, pero bueno, acá Ramiro nos encontró. Y yo no creo que sea casualidad, ¿no? No, no. Mirá, Ramiro ya me dice, bueno, a mí me tenés que estar a las 12 allá y bueno. Pasó. Pero además te invitamos por algo muy importante que tiene que ver con los paneles solares. Algo que venís hablando hace rato y que en instancias internacionales se está instalando en todos lados, ¿no? No, además hay, para que todos sepan, ya hay tratados, leyes internacionales, nacionales, leyes provinciales que habilitan a este tema. El tema que yo digo es que las crisis estas tienen que generar oportunidades. Hoy no podemos no cambiar commodities por paneles solares. Tenemos los mejores técnicos, podemos hacer el control, la instalación. Lo que pasa es que el precio de la energía fotovoltaica hoy no está siendo buena porque siempre hay un vivo que se te mete en el medio a generar el valor del precio. Pero la ley es clara y dice que el valor del, al que quiere poner un panel solar en su casa, que para que sea rentable tiene que tener incentivos del gobierno, como dice la ley, debe estar incentivado, se le debe eliminar algunos impuestos. Y además, el valor del costo de la energía tiene que ser el mismo que vos le pagás a Edel. Entonces, en la reglamentación estaba mal, hoy se acomodó, gracias a Dios, venimos de la reunión con el director de energía. Se están acomodando los precios, así que quizás podamos resolver muchas cosas. Los de los paneles tienen, para decirlo, hoy no es rentable, hoy no es rentable, pero si los costos se dan, si se puede hacer una transferencia, un intercambio con quien sea, el país, más allá de la situación en la que fabrica paneles y nosotros comidas, que hoy es el gran problema. Y si además el precio es el mismo que te vende la, que te comercia la distribuidora, es bastante rentable, te motiva más, es energía limpia, va con el cambio climático, no genera dióxido de carbono, se puede energizar las puntas de línea, cosa que haya menos televisores quemados, cosa que en los lugares más alejados de la población tengan energía suficiente para producir. Bueno, tienes 10.000 cosas, es lo que viene y no podemos quedar afuera, así que bueno, hoy hemos hecho una reunión muy linda, el director de energía con la Cámara de Empresarios y con algunos legisladores que están en el tema de medio ambiente, porque también es medio ambiente que no genera dióxido de carbono. Bueno, además hay que ir avanzando en ese tema, porque esto significa pelearle a la ineficiencia energética, empezar lentamente a que se cree un mercado común de energético en la provincia, siempre y cuando lo dejemos los muchachos fuera de esa discusión, y que permita generar mayores cooperativas de este tipo, y tiene toda la tecnología la provincia y todos sus técnicos en condiciones de ejecutarla, nada más que no están faltando algunos ajustes en la ley, que hoy lo explicaba claramente el director, creo que vamos a ir avanzando en esa dirección. Así que, bueno, muy contento por eso, y que además, si queremos un país, porque tenemos una provincia exportadora de energía, esto lo saben muy bien ustedes, nosotros exportamos energía, pero queremos un país exportador de energía para que empecemos nosotros de alguna forma, no a subsidiar, que estoy muy de acuerdo con el subsidio y la segmentación, por favor, la segmentación la gana toda, cualquier etata alta debajo de la canata básica y debe inscribirse, debe hacer, la inscripción no es automática, debe hacerlo, pero la verdad que si nosotros podemos exportar, poder bajar el precio, y hacer un uso eficiente de ese subsidio, el subsidio es mayor para la gente más humilde o para la que tiene menos ingresos, pero esa misma gente es la que tiene equipo que no son muy eficientes, tiene una heladera que tiene pérdidas, sus ventanas se abren, entonces quizá haya que también viajarmos para hablar con el ministro de energía, a ver si encontramos algún plan, algún programa que sea de reconversión de electrodomésticos. No solo es bajar el consumo, sino que gasté mucho menos en tu heladera, yo doy, mamá no te enoje, pero mi mamá me dice siempre, yo tengo la mejor heladera del mundo, no se corta nunca, o sea que no deja de consumir energía jamás, te imaginas la pobre, paga un fardo, un sistema eficiente, energético, cualquier sistema, un buen termo, es el que le pone agua y no la vuelve a calentar hasta el otro día, entonces estas cosas hay que complementarlas con la eficiencia y el uso racional, y bueno, en eso estamos trabajando, gracias a Dios venimos trabajando bien con la parte de energía, y como se viene el verano, por lo que uno ve en Europa, el verano que se viene es complejo, ¿no? No, hoy, hoy, hoy mismo, hoy en un día de, mira ya estamos tipo primavera, también se va a trabajar con la ley cálida, que ya estamos elevando el proyecto, lo hemos trabajado conjuntamente con algunos diputados, pero la verdad que no podemos estar viviendo el subsidio, sino que hay que vivir de la eficiencia, hay que ser eficientes y hay que usar racionalmente todos los recursos que tiene el Estado, Tucumán tiene un buen nivel de insolación, ya más el nivel de luz, nivel de fotones, que es lo que te genera la energía, que te baja la temperatura interna, que te alimenta poblaciones que hoy las tensiones son bajas, entonces creo que hay que trabajar sobre ese tema que, además, es una promesa, digamos, cuando se hacen los convenios en los distintos países, se comprometen a generar menos dióxido de carbono, y bueno, debemos ser parte de que una vez por todas empecemos a cumplir con lo que prometemos, avanzando en pos de que los valores de la energía sean accesibles a todo el mundo. Absolutamente, además es una experiencia de la que en Tucumán ya conocemos, porque hay varias comunidades, sobre todo las que están más lejos de las grandes ciudades, que están utilizando los paneles solares y seguramente habrá mucha experiencia para luego poder afianzarlo en las ciudades. Tenemos los mejores técnicos, venimos de una reunión donde la Cámara de Empresarios lo tiene contratado Catamarca, Córdoba, acá lo que pasa es que en Tucumán el precio no es bueno, en los otros lugares sí sirve, pero lo están acomodando, no vengo en calidad de crítica, estamos mejorando, estamos llegando a un acuerdo y las universidades, hoy hemos participado con ello, así que se están probando las dos universidades, tienen equipos, paneles y midiendo, lo que pasa es que para que esto no sirva y se generen cooperativas, a nuestras madres, a nosotros mismos, tienen que sernos rentables o rentables en corto tiempo. Lo que realmente a veces uno no busca en los domicilios, a veces vos no buscas ganar plata en los domicilios, si no pagas menos. Y cuando haces un emprendimiento, sí, necesitas ganar plata y a corto plazo, necesitas el apoyo también del gobierno. Y la gente, ¿están brindando el asesoramiento a la gente que todavía quiere o quedó colgada de la inscripción para la segmentación? Las encuestas, las estadísticas nos dicen que nos faltan 20 días más o menos al nivel de inscripción. Se vence el 31, el 27, ahora se aprorota el 27, venimos hablando con la Nación también, con el representante nuestro, con Santiago Llanotti. Hay cosas que están todavía no muy claras con respecto, fíjate que la segmentación va de una, de 105 mil pesos en la primera etapa, a 305, ahí podemos hacer varias segmentaciones más. Segundo, los plazos no nos dan para inscribir a toda la gente. Y tercero, que no todos los lugares tienen Wi-Fi, no todos nos animamos a poner el dedito por ahí, entonces todas estas cosas las estamos haciendo de forma presencial. hay mucha gente que va, gracias a Dios, o sea, a muchos estamos ayudando y a muchos les estamos comunicando que se lleguen por la San Martín 225, que ahora te agradezco. y esto hay que promocionarlo porque hay mucha gente que no lo sabe. Y todo el día, desde las 8 hasta que se va el último. Porque nos toca que viene gente de la Madrid o de Estados Unidos, ¿cómo hacer para decirle ya vení mañana? Claro, hay que atenderla, está muy bien. Estamos atendiéndolo a todos y bueno, esperamos que se difunda rápido para que no quede nadie fuera de ese sistema. Y te vamos a invitar a Tucumán a las brasas también, para que nos sigas contando de los trabajos en la Defensoría. Bueno. Programa que se hace en los domingos y que cocina el número uno, que no es Corcho, que es un chico que lo acompaña. Yo que decía, por fin le vas a tirar un halago al Corcho. No, viene Mario Cocinero. Ah, miro, por favor. ¿Viene Mario Cocinero, no, Corchito? Sí, por supuesto. Le dolió al Corcho, pobrecito, le dolió. Usted como Defensor del Pueblo... Vamos a probar y va a tener una opinión del Defensor. Tiene que hacer algo, Defensor del Pueblo. Yo voy a hacer una denuncia, ¿eh? Haga la quija, haga la denuncia y va a tener respuesta. Ya lo he querido, gracias. No, gracias a vos, un gusto. Y bueno, lo felicito y espero que no sea la primera vez que venga porque muchas cosas para informarle a la gente. Es un placer. Fantástico, gracias, gracias.